Polémica causó el instructivo de aborto casero impreso en la Agenda 2018 que la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, FEC, distribuyó a sus estudiantes de primer año. ¿Cómo hacerse un aborto seguro con misoprostol? Es el nombre que recibe el instructivo que detalla paso a paso cómo interrumpir un embarazo de forma casera. De acuerdo a informaciones, el instructivo dice dónde conseguirlo y explica que produce contracciones uterinas que permiten autogestionarse un aborto seguro con una eficacia del 90% y que si llegase a fallar, se puede repetir el mismo procedimiento 72 horas después. Luego de este revuelo, el Ministerio de Salud emitió una declaración pública para advertir el uso del medicamento sin supervisión médica. El misoprostol es un medicamento que se creó para el tratamiento preventivo o curativo de úlceras y lesiones gastroduodenales, inducidas por fármacos antiinflamatorios no esteroideos, pero que hoy en día se usa muy poco para tales indicaciones. La autoadministración de este medicamento, fuera de los sistemas de salud oficiales, no cumple con las normas de Organización Mundial de la Salud en materia de aborto seguro. Puede haber efectos secundarios graves, incluido desgarro del músculo uterino, que puede provocar hemorragias gravísimas, extracción del útero y la muerte de la madre o el hijo. El uso de misoprostol solo es seguro para ser utilizado en el aborto médico de primer y segundo trimestre del embarazo, bajo supervisión médica y bajo parámetros controlados. Vamos a hablar de este tema y para eso estamos ya en el estudio con Anita Román, ella es presidenta nacional del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Anita, bienvenida al programa. Hola. Para acompañarnos a hablar de un tema polémico, de un tema que ha suscitado distintas opiniones, pero donde ustedes tienen una opinión muy clara y me gustaría que la pudieras compartir con nosotros. Sí, obvio. Mira, yo creo que hay que dejar en claro que la puesta en la agenda de los estudiantes de la Universidad de Chile es igual que tienen una valoración. Nosotros nunca la hemos descartado a priori su inserción en términos de que el aborto en Chile es un hecho de la causa. Eso existe, ya existe y existe en condiciones inseguras aún en varias partes del país, a pesar de que somos unos países que tienen la más baja mortalidad materna por aborto inseguro prácticamente en el mundo. Y en ese espacio yo creo que instalar el tema es lo valorable. El punto es que para mí, primero te hablar yo como mujer, como matrona, y como alguien que ha estado siempre al lado de estas mujeres, a mí me parece una falta de respeto haber puesto en una agenda, una receta de cocina, de un proceso tan importante como es el aborto. El aborto es un proceso muy fuerte. Yo creo que todas aquellas personas que hoy día valoran esto, no me cabe la menor duda, nunca han visto los ojos de un abortante. No hay ningún abortante que llegue cantando a ningún servicio porque van muy asustadas. Que no es la misma actitud después que abortan. Y en eso yo también tengo que decirlo. Hay muchas mujeres que en esta decisión personal ven un alivio. Y no quedan para nada secueladas, ni quedan para nada traumatizadas, como también han dicho las personas. El punto es que es el proceso muy fuerte. Y ese proceso para mí tiene un respeto. Y ese respeto no puede ir en una receta de cocina como fue instalada en esta agenda. ¿Y por qué también lo planteamos nosotros como colegio? De que se valora, que se instala más allá de que sea un hecho de la causa. Y que el aborto cuando está penalizado en toda su forma es clandestino y al ser clandestino es insegura la maniobra. Y al ser insegura es lo que hoy día los niños están diciendo, los estudiantes están diciendo, oiga, tenemos la población estudiantil haciéndose aborto, queremos que haya aborto seguro para ella. Y en eso yo valoro su puesta en la agenda. Pero también me parece una falta de respeto. Anita, aunque eso pueda ser entendido como un llamado al aborto, abiertamente. No, no creo. ¿No lo ves como un llamado? No, no creo porque el llamado al aborto es una petición muy sentida por las mujeres de Chile a nivel del país. Porque la verdad es que, te lo vuelvo a repetir, es un hecho de la causa. Chile tiene un promedio de dos abortos al día en los hospitales de alta complejidad y nadie sabe la causa. Nadie llega diciéndome que es un aborto. Salvo que hoy día las que llegan bajo el paraguas de las tres causales, que la llegan invocando a la ley. Claro. Pero las que no están en ese paraguas y llegan a una situación de aborto, nosotros no sabemos si es provocado o no. Si es libre o no. Ahora, si tú me preguntas a mí como matrona de experiencia, yo llevo 35 años trabajando en el servicio de urgencia de una maternidad. Claro, uno como profesional se da cuenta muchas veces cuando es voluntario esa interrupción. Y es ahí donde nosotros hemos puesto como colegio, y aquí yo te podría asegurar que represento al 99% de las personas que trabajamos en los servicios de urgencia, el aborto casero es siempre inseguro. Porque a propósito de esto, el publicar en una agenda de uso diario quizás de muchos alumnos y alumnas, es también generar la publicidad o dar la fórmula para generar un proceso, que es un proceso muy delicado, que es un proceso médico, que es un proceso no solamente físico, biológico, sino que también psicológico, emocional. Hay una vinculación muy fuerte en eso. Entonces, ¿no hay una irresponsabilidad por partes de ello? Y te estoy preguntando como lectura del colegio, frente a este, comillas, manual de cómo hacerlo, entendiendo que existen muchísimos riesgos en el uso. No, sin duda, sin duda. Yo siento que quien haya puesto esta agenda fue muy mal asesorado. Fue muy asesorado. Porque si bien es cierto, la evidencia científica que procloniza la OMS, la OPS, dice que el misotrol es la pastilla más segura para la intucción de aborto, nadie lo duda, obviamente que es así. Correcto. Pero también tiene sus requisitos. Exacto. Tiene sus requisitos. El misotrol es una pastilla que actúa, como bien lo decía en la nota, fue descubierta en el fondo, para las personas que viven con úlcera. Y actúa a nivel de fibra muscular y se dieron cuenta que podía provocar contracción en la fibra muscular. Pero como es una pastilla que se usa para otra situación, en los estudios del daño que producía se hicieron después. Y en esos estudios, por ejemplo, y yo acá tengo que plantearlo, yo estuve en Ciudad de México, donde hay aborto libre, y en las consejerías que se le hacen a las mujeres que toman esta decisión, a la mujer que se le da esta pastilla, no pasan las ocho semanas de embarazo. Después es otra la situación. La pastilla, ya es la pastilla más una intervención médica en una... En una unidad médica, en un pabellón. Es una sala de procedimiento mayor. De procedimiento, ya. Ya. Que es el MEUS, que es la intervención directa. ¿Por qué? Porque después de las ocho semanas, y vamos a hablar así para no ser tan draconiana, vamos a hablar de las diez y once, pueden quedar restos placentarios. Imagínate si es más grande. Exacto. ¿Ya? Y esos restos placentarios sí provocan metrorragia si no son expulsados en forma oportuna. Y ahí también dicen las 72 horas, sí. Puede ser también las 72 horas y después. Pero si la niña está sola y no tiene a nadie, la hemorragia que se produce es gigante. Yo te podría traer una estadística, quizás no la hemos hecho, pero podríamos hacerla. La cantidad de matronas que hemos sacado de la vagina de las mujeres, que han llegado choqueadas por sangramiento a los servicios de urgencia. Y le sacamos el mesotrol de la vagina, nos sacamos el guante y lo botamos y ya. ¿Acá? Acá en Chile. Acá en Chile. ¿Por qué? Porque ahí viene este otro tema. O sea, el mesotrol se vende en forma clandestina. Absolutamente. Y al venderse en forma clandestina, y también lo hemos comprobado como colegio, hay gente inescrúpulosa. Tú no sabes quién te lo está vendiendo. Exacto. Y si necesitan ocho pastillas, cuatro son mesotrol y las cuatro son cualquier cosa. Son cualquier cosa. Entonces, o son abortos incompletos. Y lo que es peor, antes de las ocho semanas, y a propósito de lo que te estaba diciendo en México, cuando allá no hay matrona, y esta consejería la hace una trabajadora social. Y la trabajadora social le dice, mire, después de esta no hay vuelta. Es la toma y terminamos en el proceso, porque esta pastilla es altamente teratogénica. Te explico. Hasta las ocho semanas se están formando todos los órganos. Exacto. Y si la chica toma esa pastilla a las ocho semanas y no aborta, tiene la plena seguridad que va a tener un hijo probablemente dañado. Probablemente dañado. Entonces, por eso yo creo que es la irresponsabilidad de la agenda. Es verdad también, lo he escuchado en muchas opiniones cuando salió la agenda, que en Uruguay se hace. Sí, en Uruguay se hace. Pero a cargo de este manejo del uso de la pastilla, en los barrios, en el teléfono, hay un hematrón otro al teléfono. Exacto. Ya hay un profesional que está guiando esta situación. En Chile eso no se puede hacer porque es clandestino. O sea, está prohibido. Está prohibido. Entonces, decirle a la niña, lea la agenda, y la niña decidió esta interrupción. Voy a ser dadigosa. Interrupción que puede ser a las 20 semanas. Hay muchas adolescentes de 18 años, 19 años, que se dan cuenta de su embarazo como a los tres meses, cuatro meses. Ya no se dan cuenta antes. Entonces, cuando toman esa decisión, el riesgo de su vida es alto. Puede que no le pase nada, a la gran mayoría no le pasa nada. Pero a una persona que se muera por eso es un alto valor. Tú hablabas de lo que está pasando, de lo que ustedes están como colegio, con todas las matronas y matrones en Chile, en reparticiones públicas, por ejemplo. Ustedes están tomando el pulso de esta realidad, en el día a día. Sí, lo hemos tomado siempre. Por eso es que cuando la presidenta Bachelet anunció el ingreso a este proyecto de ley de la despenalización, de la interrupción voluntaria en el embarazo de tres causales, fuimos las primeras en apoyarlo. Porque dijimos al tiro, por lo menos en estas tres causales, y sobre todo en la tercera causal, hoy día la mujer va a tener seguridad sanitaria. Porque siempre hemos dicho como colegio, aparte de que el aborto es un hecho de la causa, el aborto es clandestino en Chile. Y al ser clandestino, la maniobra es insegura. Y al ser insegura, la seguridad sanitaria va a depender del bolsillo de la mujer. Y claro, yo puedo llegar a una clínica, hacer un aborto, compactar con algún médico que lo haga, quizás también una matrona. Yo en eso no me niego a que pudieran existir personas que lo hagan. Y que tienen un alto costo, pero lo hacen en un centro seguro. Pero la estudiante o la niña del campo o la niña de la población va a hacer lo que dice un libro. Lo que le dice la vecina es un riesgo muy alto. Y esas personas con riesgos altos son las que hoy día están llegando a los servicios de urgencia. En el caso de Chile, con el consumo de misotrol, en condiciones que lamentablemente tenemos niñas adolescentes o mujeres jóvenes con 20 años que se le ha tenido que sacar el útero porque es tal su sangramiento que es la única forma de pararlo. Exacto. Entonces se quedan mutiladas muy jóvenes. Casos que son dramáticos, casos que a uno, a mí como médico, en mis tiempos de formación en el hospital, me tocó ver bastante, digamos. Por eso te digo que ustedes son el fiel testimonio y son los observadores de lo que pasa día a día en todo Chile, de la realidad de lo que está pasando. ¿Cómo están ustedes como colegio? ¿Están satisfechos con esta ley de aborto en tres causales? Sí, mira, nosotros por lo menos, y ahí te lo voy a plantear como, yo trabajé 10 años en el servicio de urgencia de una maternidad grande en este país, perdón, en el servicio de aislamiento, cuando había el servicio de aislamiento. De acuerdo. Tú tienes que haber conocido lo que eran, o haberlo escuchado por lo menos, donde llegaban precisamente las mujeres con aborto provocado. Y en ese espacio uno va haciendo una formación profesional de equidad social. O sea, no era posible que las mujeres llegaran a morir. Y tú empiezas a instalar y a transversalizar temas que dices, a ver, ¿por qué esta mujer se está provocando aborto? Hoy día tenemos una actividad sexual natural y lógica de toda la sociedad. Tenemos un inicio de la actividad sexual en promedio en Chile de los 13, 14 años. De los 13, 14 años. Es factible cuando tenemos 1.200.000 mujeres en edad fértil que no están en control de ningún Cefam del país de planificación familiar. Bueno, te aclaro que hay 3.800.000 mujeres en Chile en edad fértil, según el censo. Y bajo control de planificación familiar hay 1.800.000. O sea, tenemos más de un millón que nos está controlando. Esa mujer es susceptible de embarazarse. Entonces uno empieza a decir, bueno, esta mujer seguirá con su embarazo, no seguirá con su embarazo, porque tenemos un promedio de dos mujeres que llegan con aborto al hospital y no sabemos qué. Y empiezas tú a preguntar. Como yo te dije, uno igual sabe, uno pregunta, uno llega impactada. Y yo creo que en el tema del aborto hoy día la ley de despenalización se quedó al debe en la transversalización del proceso. Por ejemplo, la gran cantidad de embarazo producto de la violación sigue siendo hoy día de niñas que viven, o mujeres que viven con la violadora en el mismo techo. Exactamente. Bajo el mismo techo. Así es. Ya mujeres que tienen una precariedad económica no menor no pueden tener otro hijo. Pero también tenemos hoy día el tipo de contrato. Yo me ha tocado estar al lado de varias mujeres que uno les pregunta qué te pasó, qué hiciste, le tomáis la mano y ella te dice, no podía, me van a despedir del trabajo. Entonces, por favor, veamos los contratos laborales, qué está pasando. Hoy día en Chile la protección a la maternidad está radicada solamente bajo el contrato formal, pero no así con las mujeres del retail, por ejemplo. Fíjate, es un tremendo tema, Anita. Es un tema que quisimos abordar justamente contigo en representación como presidenta del Colegio de Matronas y Matrones de Chile. Tenemos que seguir trabajando y nosotros como programa de salud estamos totalmente comprometidos con todos los colegios de las distintas especialidades y, por supuesto, con ustedes para poder seguir informando a nuestra comunidad. No, nosotros encantada. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros en el programa. Y seguimos, fíjate, avanzando en nuestro programa. Tenemos más doctores en casa. Vamos a hacer la pausa y ya nos encontramos nuevamente con ustedes. Pausa y volvemos.